Lo que vemos en el mundo es una tendencia a la polarización. Y cuando el centro está débil, las personas se quedan sin alternativas cuando hay polarización. Y tú votas por uno, por el menos malo de tu sector, digamos, pero no votas porque realmente estés convencido. Y creo que fortalecer el centro es un desafío muy importante. En Chile han surgido nuevos movimientos y partidos que están en formación. Algunos de ellos instrumentales. Y cuando no hay un eje ideológico, los militantes son un poco volátiles. ¿Un poco te refieres al PDG? Por ejemplo, PDG o los mismos amarillos surgieron de estar todos juntos detrás de la alternativa de rechazo en el plebiscito de salida. Y hay que esperar que decante su visión ideológica. Porque las personas entran a los partidos por lo instrumental y por lo que los atrae y también por una postura.